Música Buenas tardes y bienvenidos a la avenida de los Titos de Guadamara. Vamos a iniciar un concierto de Navidad que saben que estaba preparado para el pasado domingo debido al fondo temporal que sufrimos, hubo que aplastarlo y contamos hoy con nosotros con la presencia de la Coral Aromance de Guadamara que interpretará en primer lugar una serie de diácicos que había preparado para ese concierto de Navidad y posteriormente será el turno igualmente para el coro Juan Pablo II que igualmente también había preparado ese concierto de Navidad. Esperamos evidentemente que lo disfruten, bienvenidos como decía antes nuevamente y por supuesto que Papá Noel y toda su actividad continúan igual que toda la actividad de la avenida de los Titos. Gracias y disfruten del concierto. Gracias. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando Navidad. Navidad, porque el Mesías es nuestro hermano, vamos cantando Navidad. En las ciudades y en las aldeas, en la montaña y en la ribe, Navidad. Hay gente que sabe amar, de verdad, Navidad, de verdad. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando Navidad. Porque el Mesías es nuestro hermano, vamos cantando Navidad. En nuestra mar, navidad, navidad, navidad. En la alegría, navidad, navidad. Hay gente que sabe amar, de verdad, Navidad, navidad. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando Navidad. Porque el Mesías es nuestro hermano, vamos cantando Navidad. En los mayores y en los pequeños, navidad, navidad, navidad. Hay gente que sabe amar, de verdad, Navidad, de verdad. Mano con mano, voces con voces, vamos cantando Navidad. Porque creemos en el hermano, vamos cantando Navidad. En el hermano, vamos cantando Navidad. Hay gente que sabe amar, de verdad. No, no, no. Vamos cantando Navidad. Vamos cantando Navidad. Vamos cantando Navidad. Vamos cantando Navidad. Gracias. 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 Que transmite tanta paz ¿Quién será ese niño Que nos mira con tanta bondad? ¿Quién será ese niño Que es tan despejado? Ese niño es un buen amigo de verdad Ese niño es un bestafero de la paz Ese niño es un buen amigo de verdad Es un mamá y un regalo para la vida Te mando un beso, el cuento se lo va Un trocito de turrón Y hago en mi corazón una tuna para él Te formaré de su cuello un cascabel Que un chupete podré bien Para el niño de Belén De Belén, de Belén Para el niño de Belén De Belén, de Belén Para el niño de Belén ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.